Jocelyn Portales del Club La Crema se encuentra con nosotros luego de finalizar el partido. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz, contenta con los resultados. Bueno, fueron varios goles de diferencia. ¿A quién más dedicada esta victoria? Primeramente, adiós, ¿no? Adiós a nuestra familia que siempre está apoyándonos. La Crema es conocida como uno de los equipos más fuertes aquí en el Coliseo. Así es, ¿no? Llevamos muchos años con el mismo equipo, así que... Importante la victoria para seguir sumando y estar en la punta, ¿no? ¿A qué se debe este reconocimiento que tienen ustedes o por qué se hacen conocer así? Yo creo que es la perseverancia que siempre hemos tenido todas las chicas de estar en este club. Más de 10 años, que mayormente hemos representado a Santa Cruz. Y lo agradecía con Dios por estar en este equipo, ¿no? Que la humildad siempre prevalece, aunque mucha gente no piense eso. Pero adentro del club siempre está ahí con las puertas abiertas. Hay jugadoras muy conocidas, con bastante trayectoria. ¿Cuál creen que es el legado que le dejan a las nuevas generaciones? Yo creo que la perseverancia a todas esas niñas, la nueva camada, como se dice. Inplicarles, ¿no? Lo mejor para que sean el deporte, que es lo más hermoso que pueda decir. Muy bien, Jocelyn. Un gusto conversar con ustedes. Estamos nuevamente aquí con Fútbol Connect para seguir adelante con lo que nos gusta, que es el fútbol. Así es, ¿no? Muchas gracias por su cobertura que siempre nos dan. Nos teníamos un poco olvidadas a las mujeres, pero con ustedes ya da ganas de hablar, aunque sea, ver los videos, los goles. Es muy importante eso, saber que en Bolivia, a nivel departamental y nacional, que ustedes estén apoyándola. Muy felices. Apoyando siempre el talento. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.